Así es, bueno, y en los temas que nos enorgullecen como país, esas cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser chilenos en el exterior, es lo siguiente. Dice, no, perdón, dice que los de ciertos celulares, ¿sabes cómo los pillaron? Le intervino en el teléfono. ¡Qué linda talla! ¡Qué linda talla! Puede ser, ¿eh? Oye, de ti en el hijo del cónsul, como tú lo decías, en Barcelona, con una banda, una banda en el auto diplomático. Claro, utilizaba el auto diplomático supuestamente para cometer delitos, aunque él dice que habría sido víctima como de un secuestro. Claro. Entonces ahí está todo esto que hay que investigar. Él dice, eso fue la teoría que esbozó el senador Moreira. También. Que por lo visto tiene información, no sé si conoce al cónsul o a quién, él dijo ayer que habría sido secuestrado y que producto de ese secuestro, con esa banda que lo secuestró y con este auto, habrían protagonizado distintos delitos durante el mes de agosto. Ahora, lo raro es que lo pillan en septiembre, es decir, que estuvo varias semanas secuestrado. Eso es lo raro. Claro, y lo raro es con lo que dices tú. Y no supimos nada que había un chileno secuestrado en Barcelona. Claro, no, porque él dice que lo secuestraron un rato y que él cometió delito. No, pero según los mozos de escuadra y la policía catalana, este auto ya venía cometiendo más delitos durante el mes de agosto antes. Absolutamente. Sí. Y de hecho, interpreta, se interpreta que cuando... ¿Hay un tema importante, Roberto? Sí, dale Dani, dale Dani. Y le seguimos comentando. Hay un tema importante, porque se supone que el vehículo, que viene siendo del cónsul chileno, don Jaime Ferraz, él manifiesta que el hijo le habría sacado las llaves. Entonces, aquí hay un tema importante, porque quizás si el chico hubiese sido menor de edad, ya estaría en problemas directamente el cónsul. Sin embargo, esta persona tiene 20 años, por tanto, vela por sus propias actitudes, las propias acciones que él comete. Sin embargo, lo que se dijo de la policía de Cataluña, es que en definitiva este vehículo sí estaba relacionado, tal como tú lo dijiste, en otros delitos de robo con intimidación o en robo en un lugar no habitado. Sin embargo, no se puede aseverar ni asegurar que ese chileno haya participado en los otros delitos. Sí se puede asegurar, porque se tendrían imágenes fehacientes que dan cuenta del momento exacto, en donde ellos llegan a un lugar para robar celulares, una tienda de esa misma región de Cataluña, sacan unas tapas de alcantarillado y empiezan a lanzarlas a las cortinas metálicas. Ahora, llama la atención, porque uno dice que quizás no eran tan expertos en cometer este tipo de delitos. Ellos creían que al menos lanzando estas tres tapas podían romper la cortina metálica y así llevarse esta mercancía. Sin embargo, no lo logran y es ahí que se dan a la fuga y se topan con la policía de Cataluña y las mismas fiscalizaciones que se hacen acá en Chile las estaban haciendo allá en Barcelona y la reacción que tuvo el conductor del vehículo, que es el hijo del cónsul, en vez de bajarse y dar las explicaciones de que supuestamente estaba secuestrado, la primera palabra que él dice, o la primera reacción, mejor dicho, es darse a la fuga. Comienza una persecución que dicen fue bastante pequeña, no alcanza a sobrepasar las 10 cuadras y el conductor, el hijo del cónsul, probablemente estaba muy nervioso. Chocan, claro. Choca al vehículo. Obviamente se ven obligados, claro, a bajar del vehículo. Y aquí lo extraño, lo que no coincide con lo que ustedes mencionaban, o que decían, mejor dicho, las autoridades, era que quien iba manejando el hijo del cónsul no dice de manera inmediata que estaba siendo secuestrado. No hace ninguna seña, no esboza nada de que estaban siendo secuestrados, sino que simplemente él dice que es el hijo del cónsul y que va a hacer uso de aquello y que explica que por ser el hijo del cónsul no podía ser detenido, cosa que fue refutada directamente por parte de la policía. Por tanto, quedaron detenidos los cinco españoles y también este joven. Claro, él argumentaba tener inmunidad diplomática. Es verdad que tanto el cónsul, los diplomáticos, como sus familiares tienen pasaporte diplomático, lo cual te da, en algún punto, más que inmunidad, una diferencia en el trato por parte de las autoridades. De hecho, los mozos de escuadra, la policía catalana, tuvo que pedir autorización a las autoridades chilenas para poder periciar el automóvil, porque el protocolo indica que no pueden llegar y periciar un vehículo que tiene patentes diplomáticos. Creo que llaman al consulado y el cónsul mismo le dice que es su hijo el que... Y acá hay que dar un detalle porque se dice que era un vehículo fiscal y eso no es tan así. No, no, es de propiedad del cónsul. Por lo general, quien tiene un vehículo fiscal es el embajador. Por lo general, el Estado le da un vehículo al embajador y ese auto sí es fiscal. Pero el resto de los funcionarios diplomáticos, incluido el cónsul, se tiene que comprar cada uno su propio auto, pero tiene patente diplomática. Pero el auto no pertenece al fisco, sino que al cónsul. Pero lo que es insólito es que acá se da una persecución de un auto que estaba participando en un robo, un auto con patente diplomática que comienza a escapar por las calles de Barcelona y que de partida auto robado no era porque iba adentro el hijo del cónsul. Hay ciertas cosas que no hay duda, Dani, para que nos vaya aclarando. Este auto está acreditado que fue el auto que estaba en el intento de robo de los celulares. El auto que escapa del carabinero es el auto del consulado del cónsul. Y quien iba manejando el auto es el hijo del cónsul. Sí. Esa información que incluso lo deba conocer un medio internacional de España. La periodista que escribe esta nota y que se hizo a nivel mundial, claro, llama incluso a Cancillería, intenta comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder verificar esta información. Y acá la única información, porque ha sido bastante escueta lo que se ha entregado a los medios de comunicación, es que en definitiva han sido dos cosas. Que el papá reconoce que el hijo le sacó el auto, no dice si es primera o ya había ocurrido con anterioridad. Y lo segundo es que las autoridades de nuestro país también se desenmarcan en ese sentido porque dan cuenta de que esta persona es adulto mayor, o sea, adulto mayor, perdón. Es adulto, que tiene sobre los 18 años, claro. Entonces que el papá, en este caso Jaime Ferraz, que ya lleva desde el año 93 vinculado a temas de extranjería, no se puede hacer cargo de lo que haga su hijo. Por tanto, claro, se hablaba de que se ensuciaba la imagen chilena ya en nuestro país. Roberto, diga. Sí, Dani, entre... A ver, se está investigando que este auto estuvo relacionado con una serie de delitos realizados en Barcelona. Entre esos primeros delitos investigados... En Barcelona. Sí, entre esos primeros delitos investigados y el último delito, cuando finalmente detienen a esta presunta banda... Que no les resultó obvio. ¿Cuánto tiempo pasa? Mira, no son específicos en cantidad de tiempo, pero sí se habla de los últimos seis meses. Ah, está bien. No se habla más de eso. Sin embargo, pero sin embargo, la policía, la policía hace un detalle importante que tiene que ver con que el chileno en particular no estaba siendo investigado. El hijo del cónsul lo sacan de cierta manera de este contexto, pero sí hacen referencia a que la banda que estaba con ellos, que es la banda española, sí era un foco importante en cuanto a la crónica roja y al área policial de ese país. O sea, los otros integrantes cobran mayor relevancia en la investigación que se estaba realizando en ese lugar. Sí, Dani, no sé si a ver, para aclararlo bien, a propósito de lo que tú decías, Roberto, escuché dos versiones. Una de que este auto estaba siendo investigado porque estaba relacionado quizás con algunos delitos anteriores. Y lo otro que escuché es que Mossos de Ascuadra, digamos, que la policía catalana detiene este auto porque le pareció sospechoso por la cantidad de gente que iba adentro y con patente diplomática. ¿Eso es así o no? Sí, justamente. Es así porque uno podría creer que, obviamente, este tipo de vehículos lo conduce, obviamente, el conductor del cónsul, lo conducen autoridades, no a altas horas de la noche. Entiendo que eran pasadas a las 10 de la noche. Y al interior del vehículo se veía que iban jóvenes. Si no se entregaron hasta el momento, entiendo que no se ha comunicado la identidad de todas las personas que iban al interior de este vehículo. Pero sí se sabe que eran vidrios que estaban polarizados y que al menos iban seis personas. Se les piden que enciendan el vehículo y es ahí que pueden verificar esa información. Ahora, quien quería salir completamente descartado de esta situación, que fue, obviamente, bastante compleja, fue el conductor. Y que lo primero que dice, en vez de aclarar al tiro que estaba sufriendo un supuesto secuestro, que después fue esa versión la que se entregó, es que este sujeto no podía ser detenido porque quería aplicar lo que tú bien decías, Roberto, esta especie de inmunidad diplomática, dando a entender que a ellos se les tenía que dar un trato distinto. Y que el resto de la banda era el foco en particular donde la policía ahí se da cuenta que también ellos estaban siendo investigados por delitos similares al que habían intentado realizar en este local de celular. Y lo que llama la atención, a ver, no es novedad que en Barcelona detengan a chilenos. Yo viví en Barcelona hace cuatro años y estando allá me tocó cubrir el caso de una banda de chilenos que eran lanzas en el metro de Barcelona. En Barcelona, por lo general, nunca te van a asaltar a mano armada ni con cuchillo. Hay mucho cartereo en el metro que si te pillan desprevenido te sacan el celular y habían detenido una banda de chilenos en Barcelona. Era común encontrar chilenos que estaban delinquiendo en las calles de Barcelona como en otras ciudades también de Europa. No solo en Barcelona, digo. Claro. En Londres, por ejemplo, una banda que robaba casas en barrios de alto poder adquisitivo. Ahora, lo que llama así la atención es que el hijo del cónsul, que supuestamente debería estar haciendo otra cosa en Barcelona, esté metida en todo esto. Eso es incendio. Bueno, esa es la noticia. Pero, Dani, lo que decía la crónica española es que efectivamente la policía estaba ya tras los pasos de una banda de españoles dedicada a estos robos. La gente que se la detuvo en el auto junto al hijo del cónsul efectivamente correspondía a un grupo delictual que se estaba investigando. Exacto. Correspondía a un grupo delictual, pero ahí se hace la diferencia, se marca una diferencia en donde el hijo del cónsul no pertenecería a esta banda. Y ahí esa es la distinción importante que hacer. Porque el fiscal incluso, en las declaraciones que emite, dice que estaban en búsqueda de esta banda, que no solamente habría cometido este tipo de robos en Barcelona, incluso especifica que también en Madrid, pero que no se ha podido identificar a través de registros audiovisuales o de algún otro tipo de prueba en donde el hijo del cónsul haya estado vinculado. Solamente a él se le descubre conduciendo un vehículo que en estricto rigor no se sabe si era secuestro o no. Quizás a él también lo podrían haber amedrentado, según la teoría que se va a conocer horas posteriores, donde se dice que él estaba siendo secuestrado y quizás le realizaron algún tipo de amedrentamiento. Quizás no sabemos si en el momento de la conducción del vehículo lo obligaron a él a llevar el vehículo hasta cierto lugar o simplemente ser el conductor del vehículo mientras el otro grupo delictual cometía este delito de querer robar esta mercancía. No sabemos ese detalle, es información que no se ha dado a conocer, pero lo que sí es que se va a realizar una cita justamente al cónsul para que pueda entregar más antecedentes al respecto. Eso por lo menos fue la información proporcionada por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores acá en nuestro país. Vale, llama la atención por qué lo que decías tú, Roberto, del senador Moreira da como por sentado que habría sido víctima de un secuestro. Sí, sí, pero es que lo que no cierra es que en esta última pasada detienen el auto con estos sujetos adentro y estaba el hijo del cónsul, pero este auto ya venía siendo investigado antes. Entonces, hagamos de cuenta que el hijo del cónsul no participaba de estos tours delictual que hacían con el auto, pero alguien le tenía que pasar el auto a los delincuentes. Pero, espérate, ¿el auto venía siendo investigado o la banda? Porque también está esta versión... Pero esta banda no está usando el auto con anterioridad. Lo que pasa es que eso es lo que no tengo claro y yo le preguntaba a la Dani porque hay una versión de que detienen el auto del cónsul básicamente porque... Ahora último. Ahora, ahora, cuando chocan, digamos, después de este intento de robo que no... Pero esta banda no venía usando el auto antes. Esa es la duda que tengo, Dani, porque si te lo preguntaba porque hay dos versiones. La otra es que, lo que yo le decía a la Dani, que eran tantas las personas que iban adentro con un auto con patente diplomática que es lo que le llama la atención a Mossos de Escuadra. Ahí tengo la... Y que esta banda operaba antes, pero en otro auto. Eso es lo que no sé. ¿Se sabe algo de eso, Dani? Mira, para responder las dos cosas. Aquí lo que llama la atención, y se realiza el control de fiscalización, porque llama la atención de que al interior de este vehículo que tenía patente diplomática venían varias personas. Entonces, lo primero que hace la policía es exigir la detención del vehículo que se bajen los ocupantes para poder realizar este control, esta fiscalización que nosotros ya bien conocemos. Es ahí que ellos reaccionan de una manera contraria, acelerando el vehículo, en particular el hijo del cónsul, para darse a la fuga, termina chocando, se pone nervioso, se bajan los seis. Empiezan a pedir la identidad para dar cuenta si tenían algún tipo de antecedente, si tenían algún tipo de orden vigente. Y una vez que verifican esa información, se dan cuenta de que esta banda, los otros cinco tipos españoles, ya habían cometido delitos con anterioridad. No así el hijo del cónsul. Entonces, los detienen porque es un vehículo sospechoso que tiene varios integrantes jóvenes, eso de partida llama la atención, verifican que ya estos jóvenes habían cometido delitos anteriores, y además, por la patente, que en ese momento tú no sabes si puede ser una patente falsa o no, eso son cosas que obviamente se tienen que verificar, dan cuenta de la patente, se estudia la patente, se hace ese corretaje, y se da cuenta que ese mismo vehículo había sido utilizado para realizar otros robos. Ahora bien, si estaban los mismos integrantes de los otros robos, no lo sabemos. Quizás sí lo usaron antes. Puede ser que el hijo del cónsul haya proporcionado el vehículo de su padre en ocasiones anteriores. Puede ser. Lo que dijo el fiscal concretamente es que este vehículo sí habría sido utilizado en otros robos con anterioridad, más de dos al menos. Eso sí es sospechoso. Pero no se puede corroborar que el cónsul haya estado en la banda. Y eso sí que pone en problemas al hijo y al cónsul, porque el auto... Al hijo al menos. Claro. Y en ese sentido, bueno, tú eres hijo también de diplomático, Roberto, pero el hijo, a pesar de ser mayor de edad, tiene un rango de diplomático, ¿no es cierto? Tiene pasaporte diplomático. Sí. Pero eso no implica o implica algo a un proceso judicial especial eventualmente si es que él participara en un grupo del... Cuando mi papá era diplomático yo era muy chico, así que nunca... Te portaba ahí bien, además. Nunca alcanzé a sacarle el auto. ¿No sacaste el auto para... No, pero tú te dirás que no hay unidad, digamos. Porque el rango diplomático es distinto, ¿ah? Y yo lo que yo he escuchado que en este caso también por ser hijo de diplomático, por ejemplo, la justicia española podría proceder a la expulsión y no necesariamente a una revisión del caso. La verdad, desconozco así al detalle cómo es la ley en ese sentido, pero yo creo que podría proceder a eso, a que lo expulsen del país porque tiene pasaporte diplomático, así no enfrenta a la justicia de España y al menos se salva de eso, de un juicio en España, lo devuelven a Chile y la saca más barata. Pero lo tendría a cabo, ¿no? No. No creo. No, no, no. No, porque en este caso no tendría el juicio. O sea, es inmunidad eso. Claro, la inmunidad diplomática. En este caso, digamos, si es como tú dices. Mira, cuando nosotros, cuando mi padre era diplomático, mi padre ya falleció hace mucho tiempo, pero cuando él era diplomático, nosotros teníamos pasaporte diplomático. La gran ventaja que tenía el pasaporte diplomático era pasar las filas en el aeropuerto, pasar por el costadito y pasar más rápido. Eso era lo único. Donde pasa el capitán, digamos. Claro, yo también fui hija de... Que dice tripulación y diplomático y pasaba por el costadito. Sí, me acuerdo. Se llama Le Cepassé, que significa dejar pasar. Tú también, niño. Yo fui hija de funcionario internacional de las Naciones Unidas. Y podías pasar por ahí. Entonces, uno, lo único que tenía era Le Cepassé, que se llamaba, que uno estaba haciendo la fila en el counter y de repente te decían funcionario internacional, pase por aquí. Sí. Pero igual no íbamos en económica, en todo, pero... Claro. Y tenía derecho él, mi padre, en ese caso, por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a ir a Colombia, a entrar al avión a buscarnos. También. Cuando nosotros estábamos ahí los cinco con mi mamá y entró al avión a buscarnos. Eso debe haber cambiado ahora con las medidas seguras. Y te cuento algo más. Ahora ni que te iba a decir. Ahora no. Yo, la mamá, mi papá, que más descansa también, mi papá fue tesorero, digamos, de su colegio, Concepción. Ah, pero... Entonces, yo no pagaba la cuota de la comida de fin de año y no pagaba en las quirmes, pero... Oye, ya que todos son tan importantes. Eso sí que es irregular, incorrecto. Pero nosotros es legal, nosotros estamos... La ley, la ley... ¿Qué dice el incorrecto? Tú estás diciendo, te estabas saltando de la fila y no estabas pagando la implanta de contrato. El tesorero. La verdad que lo tuvimos en algo... Era hijo del tesorero en Concepción, digamos. Esa es corrupción, nepotismo, corrupción. Gustavo de la cuota, 500 pesos por... Oye, pero... Quiero darles un detalle. Lo que decía antes respecto al uso del auto fiscal, mi papá era cónsul, nunca fue embajador. Entonces, mi papá se tenía que comprar un auto y tenía un auto normal, pero el embajador tenía el auto que le daba a la embajada que por lo general era un Mercedes. ¿Qué pasa? Cuando el embajador se iba de viaje o de vacaciones, el que quedaba a cargo de la embajada era el cónsul. Entonces, mi... Y se subía el Mercedes. Mi padre... Y ahí tú era el Mercedes. Un segundo, un segundo. Mi padre, por unos días, una semana, quedaba como embajador subrogante. Ya, cabro, vamos a robar relojes. Mi hermana, mi hermana con siete, mi hermana con siete años y yo con nueve, es como, ah, bueno, vamos a poder usar el Mercedes, vamos a la playa en el Mercedes. Papá, papá, vamos con el Mercedes. Oye, pero a veces en el auto podías usar banderita del Chile y todo eso, que eso es solo para el embajador. Hubo el exterior del 19 y te había robado relojes y te había robado el auto del embajador. Y mi padre, que era muy correcto, decía, no, ese es el auto fiscal, no lo podemos usar porque es un bien público que es pagado por todos los chilenos. Nos íbamos en nuestro auto. En la Citroën. Y nosotros quedamos indignados y como éramos niños no podíamos entender esto del Estado, del Fisco y todo eso y quedamos indignados porque no nos podíamos subir así que sigan en la Citroneta a la playa en Barcelona. Así es. No, no en Barcelona, en otros países. Oye, Dani, Dani, ¿quieres contar algo de tu familia? Así como... ¿Algún diplomático? No, pero si no, nosotros nunca nos íbamos a Mercedes. No, 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 no tengo padre diplomático. Hace otro tipo de trabajo, del tema. Pero miren, los quiero invitar a que realicemos la nota realizada por el área de prensa donde entrega mayores antecedentes para que a la vuelta podamos seguir conversando. Vamos a la nota. Un control policial de rutina fue el que el pasado 8 de septiembre habría derivado la detención del hijo del cónsul chileno en Barcelona. Así lo informó este medio español llamado El Taquígrafo que difundió detalles del procedimiento, el que se activó luego de sorprender a seis sujetos en un vehículo que disponía de una matrícula diplomática. Tras una persecución que terminó en un accidente, cinco españoles y un chileno fueron detenidos. Este último, el hijo de Jaime Ferraz, cónsul chileno en Barcelona, diplomático de carrera que se integró al Servicio Exterior de Chile en 1993. Nos parece una situación grave ya que se afecta la imagen de Chile en el exterior, más aún cuando personas cercanas al cónsul cometan delitos y con bienes que son de propiedad del Estado de Chile. Lástima por el cónsul porque no solo empaña a nuestro país este actuar irresponsable de este hijo, pero el cónsul no tiene ninguna responsabilidad dado que él es un mayor de edad. El hecho fue confirmado desde Cancillería donde aseguran que la situación no involucra al consulado en Barcelona ni compromete su funcionamiento. Por la tarde surgieron versiones que apuntan a un eventual secuestro sufrido por el hijo del diplomático chileno, aunque según medios que reportaron en el caso habrían antecedentes que vincularían al mismo vehículo con otros delitos similares ocurridos en agosto pasado. El joven ha sostenido que efectivamente le sacó el auto al papá sin autorización y que lo habrían eventualmente secuestrado un grupo de delincuentes. Efectivamente hay una credencial diplomática del vehículo particular del consul pero lo que corresponde acá es que la cancillería de todas las facilidades y se colabore por lo tanto de la justicia española y entiendo que eso es lo que se está haciendo. Desde cancillería no hubo este miércoles una versión oficial pero desde el gobierno fue la ministra del interior quien salió a abordar el tema. Debe ser investigado por las autoridades y los órganos correspondientes en España en la situación de inmunidad de los familiares diplomáticos existe algún tipo de protección pero eso no impide que se pueda hacer una investigación y esclarecer cómo fueron los hechos. Un nuevo conflicto para la cancillería golpeada tras la reciente renuncia de la representante chilena en Reino Unido y complicada antes precisamente en España por las polémicas fotos del embajador Javier Velasco en este caso la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara ya anunció que citará al consul chileno en Barcelona y también al canciller. Bueno cosas que nos hacen célebre alrededor del mundo ¿no? Cosas que elevan el nombre de Chile justamente en distintos puntos del planeta Tremendos exponentes nacionales Así es vamos a la pausa regresamos de inmediato